¡Suscríbete al canal! Nada más, las cartas tenemos la mitad O sea que estamos más o menos, pues eso, a mitad de juego Eh, José 973 a 987 Siglo X, ¿no? Estamos entrando ya en el nuevo milenio Organizar una luna de miel animal ¿Una luna de miel animal? Descubrir un mundo nuevo Encargar un himno de guerra El himno de guerra es lo que es el bufón, ¿no? Eh, soy Tomás de Roth y creo haber encontrado Una nueva ruta comercial hacia oriente por mar Venga, vamos No me digas nada, veo un rey Un noble, un rey Lleno de gloria y real compostura Frente a sí yace ¿Un perro? ¿Unas ruinas? Al final el isleño va a jugar Su papel, continúa Serán 600 monas de oro Si le digo que no, ¿qué pasa? Escoria Escoria El reino del sur Seguro que os habéis prometido a su princesa Nos jugamos una guerra si la rechazáis Venga, vale, que me sube todo El apocalipsis se acerca, señor ¿Tenéis la cólera divina? Estoy perfectamente He descubierto un nuevo mundo En el que los árboles son de oro Y los ríos de plata Y los salvajes no tienen dios Eh, el nuevo mundo, ¿no? Una colonia ¿What? Descubrí un nuevo mundo Esto va a afectar a cada segundo Colonias El nuevo mundo aumenta vuestro tesoro Y vuestras tropas cada año Pero, ¿seréis capaces de controlar Un tal imperio? ¡Hostias! Aumentan las tropas Y el tesoro Pues tengo que gastar, ¿no? Estos salvajes son páginas en blanco Sobre las cuales escribir el nombre de dios Vamos a educarlos Los habitantes de un pueblo lejano Enseñan a los niños a escupirse A los hombres del rey Vale Les damos un merecido Sí Cuidado con la iglesia, ¿eh? Creo que deberíamos invadir el reino del oeste Una pequeña guerra que nos excite Y amenice Dale caña Me gustaría dar una misa en memoria de vuestro padre No, le va a dar por culo ¡Eh, Rex! Os llevaste una caravana olvidada En la plaza del mercado Ah, que estaba el adivino, ¿no? Sí Veo Otra vez lo del rey Una espada Una mujer Una espada Luminoso y resplandeciente Forja entre la tierra y el fuego El agua y el ácido Escoria Escúchame, pero no me aumenta nada esto Un momento Eh, ¿cómo veo esto? Aquí El nuevo mundo aumenta vuestro tesoro Y vuestras tropas cada año ¿No lo está aumentando o no? ¿O me lo parece a mí? Voy a dar un paso por el nuevo jardín ¿Queréis acompañarme? Vale La señorita Gona os lleva al jardín Parece inquieta y nerviosa Habla dulcemente La reina me odia Estoy segura Habla a mis espaldas Y me mira de una forma muy extraña No hay que preocuparse He vuelto de ocasiones con un elefante ¿What? Enseñadmelo ¡Es el puto dragón! Escupe fuego ¿Dragón? Estoy de broma Los dragones no existen Pues este sí Todos actúan como si el dragón fuese un elefante Al final conseguís a esas héroes de él Vendiéndolo en un circo ambulante ¿Qué es esto? ¡Ah! El milenio Hemos pasado el primer milenio ¿Qué es esto? Locuras milenarias Un tipo gordo Con una barba falsa Y un abrigo rojo Está repartiendo regalos a los niños ¡Ese es el verdugo! Vas a tener que pagar por esto ¡Qué raro eres, hijo! Vale, me habéis dicho que el pájaro Miente en cuanto a cosas Fantásticas, ¿no? En plan dragones y cosas así Todo lo demás es verdad, ¿no? Según los rumores, un dragón destruye todo su paso por las montañas ¡Hostia, cuidado con esto, eh! ¡General Pollón! ¿Cómo? ¿Cómo que General Pollón? Es como un salmón remontando la corriente General Pollón Una epidemia de cólera se ha desencadenado en la ciudad Es la muerte azul Señor, ¿queréis vuelo al enano rojo? Comencemos por apasar una pequeña cantidad No es mi intención arruinaros Que ten por el culo, anda ¡Hostia, es el feto! ¿Cómo describirías los movimientos de tu alma? Combativos y abiertos Razonables y mudables A lo largo de mis investigaciones He descubierto un nuevo método para destilar alcohol Compartamos los beneficios Vale Una de vuestras decisiones traerá la muerte a miles de inocentes La noche pasada divisé unas luces extraídas en el cielo Tal vez he tratado de una señal de que mi destino es dirigir a este imperio ¿Quién es este? El Padre Xeno Los sabios están convencidos Es un milagro ¿Estáis dispuestos a reconocerlo? ¿Reconocer? ¿Qué milagro? ¿Qué dices? Ten por el culo Mi señor, voy a hacer un retrato móvil de vuestra propia persona ¿Un retrato móvil? ¿Qué es eso? Voy a pintar vuestro retrato sobre vuestro propio cuerpo Es arte moderno ¿What? Vale, hazlo Si pudierais cambiar vuestra última decisión, ¿lo haríais? No Un barco ha sido puesto en cuarentena Puede que sea la peste Deberemos extender la medida a todo el puerto Voy a dar que no ¡La peste negra! No sabemos qué hacer con tantos cadáveres Que mata a los muertos, ayudad a los vivos Cerrad las puertas Hostia, la puta peste negra, tío Peste negra Quería esto, ¿eh? Estaba buscando algún tipo de modificador Por eso le di que no Os afectará cada segundo La peste 10 me ha puesto la población Me ha puesto la población a la oscura Mierda, me baja la población a tope Nah, ya perdí Arturus dejó libre, ha muerto Estaba intentando derrotar a unos supuestos enviados del anticristo Pero solo ha acabado consigo mismo Organizamos un funeral Las hermanas de un convento se han puesto a movillar como gatos Se está propagando hacia el pueblo El pueblo está hambriendo Vale, he perdido ya La peste entra finalmente en el castillo Y acaba de un plumazo en gran parte de la corte Vos mismo incluido Realmente quería Quería lo de la peste negra A ver si era algún tipo de modificador Hechos reales Vale Memento Mori ya lo teníamos ¿No? Lo de la peste negra ¿Qué me han dado? Encargar un... Vale Salir con una paloma ¿Cojones? Estamos en el mundo este, eh De arcoiris Podría construir un hospital para limitar las consecuencias de futuras epidemias Vale Monte cuidado El hospital va a limitar las consecuencias de las epidemias y de las catástrofes Esto me lo dijiste en un comentario también, ¿vale? Que construya el hospital, que es muy bueno Estoy dispuesto a quedarme en vuestra corte para favorecer el entendimiento entre nuestros pueblos Vale Me gustaría decorar la basílica con un fresco grandioso que evoque con fuerza y elegancia vuestras reales virtudes Deberíamos iniciar un peregrinaje a la tumba de San Armando Si le digo que sí, me imagino que pierdo dinero, ¿no? Hemos oído hablar de una princesa retenida contra su voluntad en el castillo de la Torre Negra ¡Mi caballo! Cabalgáis a la vida de la negra, con vuestra real madura, orgulloso y reluciente ¡Coño, el dragón! Espérate, espérate, esto me gustaría hacerlo bien Aliento de fuego, ¿sois vos el rey? ¿Estáis aquí por la princesa? Sí Muy bien, ahí la tenéis Pero... Aquí nadie mata a nadie Estás aquí por la chica Pues ahí la tienes, fin de la historia Vale Mi héroe Soy yo Ah, la primera vez que me pasó esto, que me mató el dragón Vale, yo quise pelear contra él y me quemó Está ya de vuelta ¿Os ha gustado nuestra pequeña aventura? El dragón no era tan fácil ¿Quién paga? ¿Hola? Deberíamos comenzar con Oriente El gremio está dispuesto a ofrecer 10% de los beneficios de la corona Ruta de la seda El comercio de especies aumenta vuestro tesoro año tras año Pero ahora os dais más probabilidades de entregar De entre... De entrar en guerra con Bueno, entrar en guerra con algo Hemos descubierto la entrada en una cripta bajo el castillo Enter the pungeon Me han quitado lo de la seda Vale, ¿cómo hago esto, gente? Dar media vuelta Ah, vale La puerta de fuego La puerta del aire Os duele el pie La de la sal ¡Coño con el puto esqueleto! No soy feliz, ya lo veo Comadreza escurridiza Perdéis toda vuestra sangre y morís en el suelo de la mamorra Tío, la mamorra no sé cómo hacerla, ¿eh? Y los combates no sé tampoco cómo hacerlos Vale, pero mantenemos el hospital Lo que la ruta de la seda la he perdido Me lo ha quitado la mamorra, tío El pobre señor del este de saberos Si quisiese, podría destrozar vuestro objeto Deberíamos recibirlo como se merece Que le den por culo Mis invasiones no son excluyentes Podría continuar Sí Ha habido una invasión masiva de presos Organicemos una batida Dale Los ducados del este nos atacan Solo saldremos de estas y alistamos más población Maestro Abraham de Aragón Está realizando experimentos impíos Su sola presencia en el seno de nuestra corte Es una blasfemia Quisiera pintar vuestro retalato, mi señor Vale Vamos juntos al festival de primavera Podría invitar a unos amigos para recibir a los invitados extranjeros Venga Los ofendores de la capital han creado un consorcio para organizar el comercio Solicitan vuestra aprobación Esto nunca me ha quedado muy claro Porque si le digo que sí, pierdo dinero Ah, no, gano dinero Podríamos ir a casar cabalíes Dale Eh, un éxito Esta noche vamos a organizar un banquete por todo lo alto He dado la posición de fuerza de cara a las negociaciones Ente que derros Mis respetos, vuestra majestad Me gustaría escribir una obra para vos Creo que tengo una buena idea Dale Mi musa interior me habla ¿Puedo escribir libremente bajo vuestra protección? La musa se me ha ido ¿Pero es tonto o lo que? Aquí vienen esos insultos el dragón ¿Hay aquí un tesoro en guardia? Gracias Gracias infinitas, contacta el dragón ¿Se volverá mi aliado? Los bandidos han robado el tesoro Amigos vuestros Los vikingos atacan Debemos defendernos del reino del norte No tengo dinero, eh Nada, he perdido Mierda Espérate, espérate, espérate Estamos jugando un poquito mal, ¿no? Jorge Vigésimo octavo rey Deberíais crear un museo de ciencias Para mostrar la vida en toda su variedad Puedo ayudaros en mi tiempo libre Vale Victoria, los vikingos han sido derrotados ¿Hace falta masacrar a los prisioneros? Sin piedad Los educados del este se regrupan bajo el mando de un terrible guerrero Enviad las tropas Vuestros soldados están forzando a las curas Y sus fieles para darles dinero a cambio de protección Debeis poner fin Mentira Simplemente estamos recaudando el dinero que se le debe a la corona Sois bien flojos con vuestro pueblo Joder, ¿cómo he bajado tanto? ¿Quién es este? Silburg, el lobo solitario Te maldico por haber masacrado a los soldados Ahora eres mi esclavo Estoy perdido ya Me gustaría dar una misa a memoria a vuestro padre Nada, te he perdido Tío, ¿qué está pasando? Me está costando un montón Eh, me faltó un retrato nada más ¿Quién ha sido el nuevo? Me faltó un solo retrato, ¿eh? Me gustaría abrir una tienda para vender mis pociones y conjuros Si le digo que sí, baja religión, ¿no? Y sube eso Si le digo que sí, si le digo que no Sube población, pero baja al revés Sube religión, pero baja población Venga Construir un pantano ¿Cómo hay que construir un pantano? Este pantano va a limitar el acceso de los vikingos al agua ¿Estáis seguros de querer construirlo? Sí Es una menina peligrosa para los viajeros Haría falta sanear toda la región Un milagro en el sur Una estatua del profeta derrama lágrimas de sangre Deberíamos proclamar que son auténticas Cuidado con la población, ¿eh? Veo miles de barcos llenos de hombres fornidos ¡Eh, eh, eh! Los sirenes están muy desequibles en este momento, mi señor Deberíamos reajustar el precio del pan Aumentadlo un poco Duplicadlo Bien, bien, bien Puedo enseñaros a dominar la magia blanca No Es vuestro 20 cumpleaños, vuestra Alteza Hagamos una fiesta No me interesa Los habitantes de un pueblo del oeste Tienen miedo de los duendes ¿Quién se va a encargar? La iglesia Vale, ya he trabajado suficiente por hoy Si practicásemos un poco de deporte, mi señor A ver ¿Dónde aparezca ese movimiento en el hospital? Con una linda enfermera Se llama la peste negra Es que si hago esto, voy para atrás Pero si hago esto, le ataco Vale Tu aliento es mejor arma que ese palillo de pacotilla ¿Estás seguro? Acércate Imagínate cuando te coma Tu madre debe estar orgullosa de tus aptitudes Para el punto de cruz Vale, le he ganado No sé por qué le he ganado No entiendo los duelos De verdad, ¿eh? No los entiendo ¿Sentís que Randall está tramando algo? ¿Tengo miedito? ¿Hola? ¿Cómo? ¿Ahora le gano? No, no, me ha dado la mi Tu madre debe estar orgullosa de tus aptitudes Para el... Vale, contigo me haré un jersey Mi madre no Os desplazáis tan lentamente Así no cabremos nunca Estoy sabrando al momento Jamás No entiendo, tío Lo tengo, ¿eh? Pero por favor No entiendo, tío No entiendo los duelos No los entiendo Oh, mi señor Me llegáis al alma Vos también Y vos me erizáis la piel Ay, qué erótico, ¿no? Si os gustáis follar Intercambiamos unos cuantos toques de espada Ay, no paso, tío Oh, y... ¿Hemos encontrado oro en las minas? ¿Seguimos cavando más abajo? Sí Os rojo que me sigáis, señor Algo terrible acaba de ocurrir O sea, si lo doy que sí Baja todo, ¿eh? ¿Qué acaba de pasar? Se fue la música Seguís a Demar Ware Fuera del castillo De repente vuestro cuerpo flojea Y el mundo se pone a girar A toda velocidad ¿Estáis despiertos, rey Sucho? Una vez me impide vuestra visión Y vuestras manos están atadas Púchame bien Soy el senador Escucháis un ruido sordio Al momento alguien tira de voz hacia adelante Gritando, corred Oís el sonido del agua en la distancia ¡Ah, hostia! Esto quiero hacerlo bien, ¿eh? Un momento Esto me gustaría hacerlo bien ¿Cómo desenmascarar al senador? Voy a mirarlo en YouTube, gente ¿Vale? ¿What? ¡Ah, mira, 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 mira! Por aquí, por aquí ¿Seguís la voz? Se diría que hay un riachuelo Por estos parajes No, el vídeo que estoy viendo No me lo... No me sale, ¿eh? Un momento Estoy mirando aquí Vale, espérate Corred hacia la izquierda Continuar Hacia la derecha Vale Hacia la derecha Percibís voces desconocidas Irritando a vuestra izquierda Derecha, derecha, derecha Corred desesperadamente en la oscuridad Creo que siempre es a la derecha, ¿eh? Por aquí, por aquí Seguid la voz Percibís voces desconocidas Y a la izquierda Derecha En la oscuridad Derecha Por ahí, hacia la derecha Percibís voces desconocidas Vale, derecha, derecha, derecha El sonido del agua Corred sobre la hierba Con un poco de suerte No habrá árboles en vuestro camino Se diría que hay un riachuelo Por estos parajes Continuar Podéis deteneros ¡Ey, espérate, que le doy! Continuar o pararse ¿Tendría que haberme detenido? O ese sonido del agua en la distancia Joder, me cago en mi puta madre No sé, tío Igual me tuve que haber detenido Me tuve que haber detenido seguro Seguro que me tuve que haber detenido Mierda, el chaval Casi, eh Unos vecinos de la capital se han enfurecido Y están cazando brujas Hace falta recurrir a la fuerza No Esta locura colectiva se dio con venenamiento por centeno Quemamos vuestras reservas Vale Los isleños se preparan para invadir el reino Los lobos se comen a nuestros hijos Podemos darles casa Me encargo yo Un éxito Darte comida al pueblo Un tipo gordo con una barba falsa Y un abrigo rojo Está repitiendo regalos a los niños en la calle El puto verdugo otra vez Qué pesado eres, hijo Los isleños nos amenazan Deberíamos atacarles antes de que lo hagan ellos Una crisis en el seno Revolver la religión No tan deprisa Un champiñón azul y otro marrón En el azul parece comestible La gasecha es magnífica este año Alimentar al pueblo Alimentar al ejército Al pueblo, tío Soy una sombra, perdón El este y el sur coordina un ataque contra el reino Pedimos ayuda al oeste No Un kraken ha sido ambistad Nada, recemos General Acabad con esto Estamos dispuestos a pagar más impuestos Si reconsideráis las posibilidades Vale Rex quiere jugar A una parte La cotita de la mazmorra Vale A ver, la mazmorra, gente Cómo coño Hacemos la mazmorra A ver Espera, espera, espera Espera, espera Espera Un momento, eh Eh, cómo pongo esto Reins Mazmorra Cómo se hace esto, tío Cómo jugársela al diablo Ah, pero es este tío que no explica nada Es que hay un tío, tío Que no explica nada Joder Nada, no sé Me la juego Eh, continuar Continuar Puerta del oro Puerta del mercurio De la del oro Eh, un cofre La llave Uy Media vuelta Media vuelta Vale, la de fuego La neutra La neutra Aire O arsénico Arsénico Sal Arsénico Uy, va Me he muerto No me jodas Vuestra agonía es larga y dolorosa Y las ratas No me jodas, tío Tenía la puta llave, gente Tenía la llave ¿Por qué es tan difícil este juego? He perdido lo de las murallas Acabo de abrir una taberna de moda Acerca del puerto ¿Os importaría prestarme algo de dinero? Vale, te lo voy a prestar Una joven asegura de su bastardo Digo vuestro ¿Queréis que nos sacamos del problema? No El maestro Belán de Aragón Está realizando impedimentos impíos Usa la presencia Bla, bla Venga, vale Tenemos un pequeño problema Un monje ha empezado a morder a sus hermanos Se está propagando con velocidad ¿Hombre lobo? En fin Pío, pío Necesitamos la ayuda del ejército y de la iglesia Joder, ¿y el dinero? Nuestras colonias pueden presionar tropas excelentes A cambio de casi nada El jabalí contra el que lucháis Tiene una debilidad Puedo aprovecharme Pero es un golpe bajo Recluteamos más soldados No puedo Todas nuestras catapultas han sido saboteadas ¿What? Encontradlos Algunos de vuestros soldados han saqueado la abadía Exigimos justicia ¿Es la felicidad de vuestro pueblo un objetivo razonable? Depende ¿Un parque ha sido puesto? Vale, en cuarentena La peste Ok ¿Qué voy a...? Haga lo que haga pierdo, ¿no? Porque me vas al pueblo Puta peste negra Nada, he perdido ya Una más, una más, una más, una más Un rico mercader ha sido encontrado muerto Se remorea que ha sido el senador ¿Deberíamos investigarle? Sí ¿Noble? Abundante en dinero Pero sobre... Pero pobre en gusto ¿Habla con...? ¿Un pájaro? No te fíes del pájaro negro Nunca trae buenas noticias Demasiados condenados a muerte Necesito ayuda del ejército Estamos en posición de fuerza De cara a las negociaciones Vale Este año no ocurre nada Los soldados se aburren como ostras Dadles vino Nuestras colonias se levantan Estos salvajes quieren democracia Elecciones libres y comercio justo Salvatad a los colonos Rescatad el dinero Nuestra bella capital huele a cadáver Durante la mitad del año Construyamos un sistema de desagües Construyelo Tengo un regalo para vos En una de mis manos Más de izquierda Mierda Varo muerto Hijo de puta La religión montañosa del este Acepta más la autoridad De vuestra alteza ¿Qué hacemos? Los guillemos que gobierne la región Y hacerle pagar por el privilegio Vale Acepto señor Es un gran honor ser vuestro representante En esta región inhóspita Mano dura Sed justo Vale Gracias a los guillermo La región del este Está ahora No solo corrupta Sino también asalvajada Llamadle Los guillermo Está a la cabeza De una horda De soldados bandidos Debo enviar las tropas No El caos invade De nuevo Los ducados del este Mis tinaciones no son excluyentes Podría continuar No Necesitamos mejores defensas Los bárbaros del este Están a las puertas del reino La cosecha es magnífica Alimentada al pueblo Alimentada al ejército Un pueblo pequeño en el condado del este Ha conseguido crear un golem No puede ser El surreclama nuestra ayuda En su conflicto contra el oeste Deberíamos enviar nuestro ejército Como observadores neutrales No Vuestro doctor está llevando a cabo Experimentos heréticos Según habitación secreta Hay que detenerle Estoy enterado Gracias Armas de guerra Me ayudaríais Dale caña Cuidado con el ejército El gremio de mercaderes Vende productos Adicionales de la abadía Acabad con esto Un grifón adismado En nuestra guarnición del sur Enviar dinero Ignorar Vale Si fueseis un animal ¿Qué animal seríais? ¿Un león? No ¿Un escorpión? No ¿Una gacela? No Danos poder para hacer Respetar la ley del más alto El papa está dispuesto A pagar el precio ¿Huevo? Creo que voy a poder llevar a cabo El sueño de cualquier alquimista La transformación del plomo En oro Mi señor Intercambiamos unos cuantos toques de espada Déjame en paz Tío Odio el duelo Los mineros tienen que acabar más profundos Que sin ningún momento No No me cae bien el justiciero Guillermo Es un vago Y un rufián El pueblo quiere ver a despertar por la mañana Y ir al baño Está dispuesto a pagar por ello ¿En serio? Lo tenemos más o menos equilibrado Hay una crisis en la iglesia Renovemos la religión No Las virtudes de un rey Las mías sobrevaloradas Queremos construir una escuela Vale El poderoso señor del este es A veros Si quisiese podría destruir Vuestro ejército Deberíamos recibirlo como se merece Ah Este es lo de traducir ¿No? El tiempo es el escudo de los héroes El espacio es la espada del idiota Estoy indefenso Le ha encantado Le ha encantado Se saca un pedazo de carne del abrigo Y os lo presenta Comer Estás buscando una basura Para tirar los restos de su almuerzo Ah Hacer una mueca Si no me creéis Aparela solito con él Me tomo unas vacaciones No Se saca un buen pedazo de carne del abrigo Y os lo presenta ¿Otra vez? Señala su cara Una mueca Mirar Una mueca Tío Comerlo Risa Darle un caballo Vale Consoladle Contestar con un chapurreo Mirar a la... Vale Contestar Eso claramente es un insulto No se lo ha tomado demasiado bien Yo que sé Yo que sé Yo que sé Y me haces repetirlo 30 veces Los habitantes de este pueblo del oeste Tienen miedo de los duendes La iglesia Una sepente resbaladiza trepa por vuestra manga Vete al infierno Y me doy cuenta Y me voy al oeste Y me voy al oeste Quedaos Se acabó la música en este reino ¿He perdido lo del himno de guerra? ¿He perdido lo del himno de guerra? ¿Cerramos las puertas de la ciudad? No El precio del pollo aumenta sin cesar La gente ha empezado a especular Deberíamos hacer algo para regular el mercado Vuestras amenazas a regular comerse el pollo han funcionado Incluso sin poner en marcha las medidas... Vale Recién está en desguanto Aumentadlo un poco Duplicadlo Un poco Invito a seguirle Vale Sala del trono El rey del oeste ofrece una gran suma A cambio de una parte de vuestro reino Vale Catapultas para destruir nuestra fortaleza Un terremoto destruye gran parte de la capital Los guardias esperan sus órdenes Salvar a las víctimas Evitar el saqueo El pueblo está enviriendo Ay Tío No consigo desbloquear nada He estado 40 años Y no he desbloqueado nada Ni cartas Ni nada A ver La última run ¿Vale? Vamos a hacer la última Deberíamos acusar Sistemáticamente A los inmigrantes isleños De todo lo malo que pasa en este reino Acusales Un emisario a las varonías Del este está de camino Le cortamos la cabeza Y la mandamos de vuelta Dale Perdón Quería decir que podríamos negociar un acuerdo con él Me estáis preocupando ¿Estáis de acuerdo? Deberíamos iniciar un peregrinaje a la tumba de San Armando ¿Eso lo hice antes? Vale Un retarado No Hola ¿El dinero? Otra vez este tío, loco Me la juego, eh Drágen temible se ríe Pero de una manera muy forzada Le ha encantado Mantenéis una larga e inteligible conversación con Drán el temible La cual termina un tono muy jovial Al día siguiente Los varonías del este tratan de Nuevo de invadir vuestro país No entiendo Es todo muy random, ¿no? Una más, una más, una más Ha sido muy corta Los sapos del estanque Susurran los actos y los gestos del senador Vete al infierno Los sapos El senador está escondido en plena luz del día Los orfebres de la capital han creado un consorcio Para organizar el comercio Se necesitan nuestra aprobación Sí Los salarios de los soldados son demasiado bajos Hay que pagarles como Dios manda Y a tiempo A ver Nupcias con la princesa del norte Esto cesaría la guerra Dale El crimen de mercaderes Vende productos adicionales a la abadía Acabad con esto Retrato móvil No quiero ¿Queréis un abrazo? Por la cara Algunos de vuestros soldados han saqué a la abadía Exigimos justicia Sí Hemos encontrado ahora las minas ¿Seguimos cavando más abajo? Sí Compartamos los beneficios Ah, soy muy rico, ¿no? ¡Esta muerte es nueva! Durante la fiesta Alguien ha lanzado un torneo De tiro con arco La cosa terminaba francamente mal Bueno, una muerte nueva, tío Una más, una más, una más Podría continuar Eh... Venga, continúa Soy un asesino en serie Este tío cada vez me dice cosas más randas Odio mi trabajo, si pudiera Tal vez, pero no tengo a nadie más Vale, creo haber encontrado una nueva ruta comercial Seguiriente por mar Ayudadme Podría sustituir al verdugo ¿Él? Busco una manera de probar nuevos venenos exóticos No me importa pagar Claro, claro, ¿por qué no? Pronto se vio que la higiene de los soldados Era lo que menos le preocupaba al doctor ¿Cómo? Tío Una más, una más, una más Ya sé que eso es nulo en la economía Pero ¿podrías dar un pequeño discurso delante de los mercaderes? No Mi señor, ¿te enviamos unos cuantos? No, tío, no quiero Un nuevo mundo en el que los árboles son de oro Y los ríos de plata Y los salvajes no tienen dios Estoy aquí, ¿no? Desvarijémoslo Señor, debemos gastar algo de dinero en construir una granja comunal para evitar la hambruna Sí Vale Contra el hambre y los problemas que esta carrea Vale Un duque ha decidido restablecer el derecho de Bernada Dejemos que haga lo que quiera Me gustaría compartir con vos algunos de los descubrimientos astrológicos de mi pueblo Estas emisiones son fascinantes Y una prueba y menequívoca de las hipótesis del maestro Argos de Merep ¿Deberíamos? Blafemia, la febre de aéreas pura El sol gira alrededor de la tierra y de los hombres Creaciones de Dios Horro que me sigáis Algo terrible acaba de ocurrir Vale, vale, vale Por favor, segunda oportunidad Segunda oportunidad para hacer esto Momento Aquí, aquí, aquí Momento, eh Momento Reigns Senator How to unmask the senator Vale Hay que darle que sí Soy senador y... vale Vale, correcto, ok Ahora que hay que hacer Izquierda Derecha siempre, ¿no? Seguirá que hay un ranchero por estos parajes Continuar Vale, continuar Nunca a la izquierda, me parece Corréis sobre la hierba Con un poco de suerte No habrá árboles en vuestro camino Por aquí, por aquí Hay que seguir la voz Hacia la derecha Izquierda Voces desconocidas en la izquierda Derecha Oye sonido del agua en la distancia Vale, aquí ya me fastidia Le di antes izquierda, ¿no? Hacia la derecha Corréis sobre la hierba Bueno, entonces Oye el sonido del agua en la distancia No entiendo, tío No lo entiendo No lo entiendo Os lo juro que no lo entiendo No sé cómo pasarme eso Es desesperante, tío Es full desesperante Te lo juro Estaba viendo un vídeo en YouTube Que dice Siga a la derecha Y cuando te dé continuar Dale continuar, ¿sabes? Derecha siempre Nunca izquierda Y continuar Y nada No funciona, tío No tengo la puta menor idea, macho ¿Ves? Es que llega un punto En el que la voz de la mujer Te dice Detente Y ahí tienes que detenerte Y yo la última vez Le di continuar Pero ahora no Ahora me ha salido La voz de la chica Pero no me ha dicho nada más No me ha dicho lo de detente ¿Sabes? Qué rabia Qué random, macho Voy a seguir Ahora por orgullo Voy a seguir Hasta que me salgo otra vez Eh... Nos sobra el dinero Compartámoslo Vale Ruta de la seda Perfecto, ¿no? Una nueva iglesia Venga El general pollón Es como un salmón Remontando la corriente Creo que deberíamos Invadir el reino del oeste Una pequeña guerra Que nos excite Y amenice Cáete ¿Tú qué vas a ver? Bobo El gremio querría Ofreceros 50% Los beneficios Del comercio Del opio A cambio De la posibilidad De levantar Un ejército Hostia El dinero Chaval Los vecinos De la capital Se han enfurecido Y están cazando Brujas Hace falta Recubrir a la fuerza Sí Parece que esta locura Colectiva Se debe a un envenenamiento Por centeno Quemamos Nuestras reservas La gente busca responsables Han asesinado al cura Y al general Los alienios me van Para invadir el reino Vuestro país es rico Estamos Vale, ya perdí Gente, me estoy volviendo loco No, no quiero préstamo Vale, quédate en la corte Consigo crear un colen No puede ser Si pudierais cambiar Vuestra última decisión ¿Lo haríais? A ver, sí Interesante Responde el homúnculo Antes de desaparecer Un incidente diplomático Ha suspendido el comercio En la ruta de la seda Ayúdanos Ayúdanos a mantener La ruta comercial Vale Unión de salud De la tierra Cerca de Pavoli Enviad vuestros curas Al rescate Yo que sé La gran comunidad Está ardiendo Necesitamos guarnición La noche Escuché una serie De ruidos inquietantes En el castillo Reforzad la guardia Puedo atraer Las hormigas rojas Y las camas De los ducados del este Coño Algo nuevo Inventar la política moderna El taimado Mantener los ducados del este En un estado total de caos Y guerras internas Según los rumores Un dragón destruye Todo su paso Vale No me creo ni una palabra Lo seré con alas Básilica Con un fresco grandioso Que evoque con fuerza Y elegancia Vale Fortificaciones alrededor De la capital Es costoso Pero merece la pena Dale Altos muros Pero ya me morí ¿Sabes? A ver Hemos conseguido esto ¿Dónde está? Hemos conseguido El taimado Lo de inventar La política moderna Pero no me ha dado Nada nuevo No me cae bien el Puck Es un yorica Y un mentiroso He conocido Un jugular de De gran renombre Llenemos La atmósfera De melodías armoniosas Eso os permitirá Traer un poco de alegría A esta corte Una serpiente resbaladiza Trepa por vuestra manga Un rico mercader Ha sido encontrado muerto Se rumorera que ha sido El senador Deberíamos investigarle Sí Algunos de vuestros soldados Han saqueado la abadía Exigimos justicia El canal se diezmando Más y más cada día A causa de epidemia Ayudad a los granjeros A controlarla Es aquí una mentira Que os habéis tragado doblada Bravo ¿What? El pueblo quiere veros Despertar por la mañana E ir al baño Está dispuesto El pueblo corte demasiado Están gordos Y son perezosos Deberíamos aumentar El precio del pan Vale El río Cota está inundado Gran parte de nuestro reino Necesitamos la ayuda Del ejército Y de la iglesia Dominar la magia blanca Vale Una manera de encontrar el amor ¿Alguna cosa más? Una manera de aprender a ser feliz Una manera de atentar al destino Una forma de jugar a pasar al día Sí, 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 eso ¿Eso es todo? ¿Ya está? ¿Eso es todo? Los lobos se comen a nuestros hijos Podemos darles casa La casa no da gran fruto Hemos encontrado dos champiñones Uno marrón y otro azul Dame el marrón No ocurre nada Ah, qué pena Hay demasiados condenados a muerte Necesitamos ayuda al ejército Dale El rey del oeste Viene a haceros una visita Qué maravilla Qué aburrimiento Pero ¿Por qué pierdo el ejército Al organizar el banquete? El banquete también es para ellos, ¿no? Es una mala idea El rey preferiría ir de casa Ah, vale Imponen una cena No sé, tío No sé La última, la última La última, la última Mientras cambiamos Déjame en paz con tus toques de espada Hostia, lo he reventado, ¿eh? Abejorro traidor Son más ricos que nosotros No quiero saber nada ¿Qué opciones tenemos? ¿Y si nos lanzamos una buena cruzada? Una buena cruzada Voy a perder todo eso, ¿no? Vuestra fortaleza es demasiado frágil Construimos una nueva torre El loco y su majestad Dale Las minas tenías de oro, señor mío El reino del sur asegura Que os habéis prometido a su princesa ¿No jugamos? Vale Uh, tengo mucho de todo, ¿eh? He traído una tropa tal Que la guardia real parece ridícula a su lado Ha traído No me hagáis mucho caso Solo vengo por un par de años Nada definitivo Un noble Un epidemia de cólera Se ha desencadenado en la ciudad Es la muerte azul Tratando a la población Cerrar las puertas Si cierro las puertas Me vas a la población Y me vas al ejército, ¿no? Una forma segura es que el subastardo es vuestro ¿Queréis que nos sacamos del problema? Un poco de deporte Venga ¿What? Posición inesperada Los capacinos se rebelan Pillaje Se dirigen hacia la capital El grito está sobrepasado Igual dinero, tío Vale Padre El hijo del general No cree que os suceda en el trono Tú serás el próximo rey Perea tus propias batallas Crack Cuñado mío ¿Qué te parece si organizamos una boda Entre nuestros hijos? Hostia, el ejército, chaval Nuestras vacas dan sangre en lugar de leche Se lamenta Doctor, cura Se te han bajado de la tierra Bruja, jardera ahora Nada, doguera Sin investigar primero Esto no se No parece sangre de verdad Por favor, investigadlo Migrate a vuestra grandeza Eso es muy amable De vuestra parte Más abajo Se acaba de confirmar Que esta historia de las vacas Es una conspiración de vuestro hijo Para hacerse con el poder Fue decapitada por el verdugo Al poco tiempo Joder Mi propio hijo, ¿sabes? Sin preguntar ni nada Los campesinos deciden No, dicen haber sido atacados Por seres de otro lugar Seguro que solo quieren pagar Menos impuestos Les creo Que me sube un poco esto Tu castillo tiene mucha personalidad Aunque es un poco pequeño Voy a hacer una ampliación Tiene una disputa Con uno de vuestros comerciantes Hacer justicia en vuestro reino Es una ardua tarea Reforcemos la justicia Buena suerte Joder Nada, perdí ya Bueno, pues nada, gente Lo he intentado De verdad Es que hay cosas Que no entiendo Todavía del todo En este juego Lo del senador No me sale ¿Vale? Me salió una vez Lo de detenerme Y no funcionó O sea, luego no volvió a salir Y perdí Y no entiendo muy bien Cómo hay que hacerlo Luego la mazmorra Tampoco sé muy bien Cómo hay que hacerla Y me faltan cosas Que tampoco sé Por ejemplo La luna de miel de animal La luna de miel de animal No sé cómo se hace Salir con la paloma tampoco Y el himno de guerra Supongo yo que con el trovador Pero al trovador Le hemos dado puerta Se ha ido Así que no sé cómo continuar Dadme consejos, por favor En este vídeo Los leeré Y lo pondré en práctica Para el siguiente ¿Vale? Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!